Buenos días a todos, es un gusto estar acá en Santa Cruz con todos ustedes, gracias por acompañarnos, voy a una sala llena, me encanta y me hace sentir muy bien. Mi nombre es Carlos Martínez, como muy amablemente me presentó Sandra, soy gerente de tecnología de LACNIC, me acompañan Nico, Antoniello, amigo de toda la vida, trabajando para ICAN hoy, y David Huberman, David va a hablar en inglés, por lo cual si alguno necesita los aparatos los entregan en el fondo, y mientras nos ordenamos y los que quieren buscar su aparato lo buscan, déjenme contarles un poco qué es lo que vamos a hacer hoy. Este en cierto sentido es un experimento, es una actividad nueva que nunca hemos hecho en este formato. Le llamamos DNS Hackathon, por falta de un mejor nombre, lo que queremos hacer es invitarlos a ustedes a hacer cosas. Queremos invitarlos a que configuren servidores DNS, que configuren funcionalidades en DNS, pero que lo hagan ustedes mismos, porque creemos que es la mejor forma de aprender. Hacer eso en un slot de tiempo limitado durante un solo día es bastante complejo, entonces lo que hicimos fue dividir la actividad en dos partes, o en muchas partes si quieren. Hoy lo que vamos a ver es una introducción teórica a algunos temas, que por su extensión obviamente no es un curso de DNS, es una introducción, es si quieren una herramienta para unificar terminología, y vamos a plantear una actividad, y ustedes van a tener, los que quieran sumarse a eso, van a tener toda la semana para hacerlo, y el viernes a la mañana vamos a hacer un cierre de la actividad, donde vamos a comentar, bueno, los resultados, qué era lo que se esperaba, y quizás hacer algún reconocimiento a los que hayan podido cumplir con la mayor cantidad de desafíos. Entonces, les voy a contar algunas cosas que van a tener que hacer ya hoy mismo, los que les interese participar. Sobre el final de la presentación de David, que es quien va a hacerle esta introducción teórica, les vamos a mostrar dos enlaces. Les vamos a mostrar un enlace para unirse a un grupo de Discord, que es donde vamos a hacer la mayor parte de la coordinación de la tarea durante la semana. No es que nosotros nos vamos a desaparecer durante toda la semana, sino que vamos a estar disponibles para ustedes, para ayudarlos y para guiarlos. Ese Discord es un canal de chat, donde vamos a poder interactuar libremente sobre esta actividad. También vamos a estar disponibles si quieren hablar presencialmente. Este centro de combinaciones es muy bonito en el sentido que tiene varios espacios de networking, digamos, con sillones, y donde nos podemos sentar a conversar de DNS. Y el segundo link que les voy a compartir, o que les voy a mostrar sobre el final de la actividad, tiene que ver con un formulario que ustedes van a tener que llenar, que es el que les va, o nos va a permitir a nosotros después, asignarles las credenciales para acceder al servidor que van a configurar. Tenemos una capacidad de 30 servidores, la idea es que si hay más de 30, se unan en grupos, y trabajan en grupos. De hecho, las tareas no son difíciles, pero tienen una complejidad que quizás trabajar en grupo lo hace más rico y lo hace más viable. Así que, bueno, con esta intro, le doy la palabra... ¿Devio? Ok. Buenos días. I am going to give the beginning of our presentation this morning in English. Welcome, everybody. We're going to talk a little bit about some of the basics of DNS and move into some of the more advanced concepts. For those of you who know a lot of this, there's some history in there we hope you find interesting. For those of you who are new, welcome. So, machines on the internet find each other by IP address. That's how they communicate. But, of course, an IP address doesn't work for humans because we prefer names, right? But this didn't always exist. So, you know, we have the DNS now, right? But this didn't always exist. For many years before 1983, we manually define each of the machines that was connected to the internet. And we did so in a single file, a single flat file called hosts.txt. And all of the machines connected had to share the same flat file in order to find all the other machines. And, of course, as you can imagine, this does not scale very well. So, in 1983, a gentleman named Paul Machapetris published RFC 882 in November of 1983. And it defined what we know today as the domain name system. DNS is an inverted tree, is one way we can think about it. And at the very top of the tree are the roots of the tree, you know, which are normally at the bottom in the ground. But in DNS, we look at it from the top down. And the root of the tree includes all of the information found for the top-level nodes, the top-level domains, the TLDs, .com, .bo. Or, you know, we can make anything up we want. They don't even have to be in a Roman alphabet. They can be in a different character set. They can be in Arabic. They can be in Japanese. And we convert them to ASCII so that the machines can read them. But we can display them in 7,000 different languages, 7,000 different scripts. In this tree, we have an unlimited number of levels. But typically, you see www, and then you see the domain of example, .com, and then there's another dot. It turns out when you open up a web browser and you put in a URL, www.lacnic.net, there's always actually a dot at the end. It's actually www.lacnic.net dot. But we don't have to type it. But the DNS knows that it's there. And it's that dot that is the root. We call that a fully qualified domain name. And that helps us be very specific about what we want in the DNS. When we talk about the DNS, we like to use this example of a warehouse. And we can think of the DNS as a fully distributed set of warehouses in which all of our DNS data is stored. So, if we have this big warehouse, right, we need some help in order to manage it and in order to store all of the data. We store this data in zones, right? These are the administrative divisions of each of our pieces of data. So, if we have this big warehouse, right? We get to these zones via this concept of delegation. Delegation helps us manage all of the different levels of DNS data that we have. We can delegate example and bar and food out of the dot-com domain. And then those are themselves administrative domains that can have individual machines with all sorts of different labels. So, in this case, in our example of a warehouse, the zones on the right would be a shelf in our warehouse where we store the data. The domain, when we use this word domain, we're really referring to not just the node in the level, but everything underneath it as well. So, this act of creating zones is called delegation. It's a very important concept in the DNS. When you are delegating beneath you, you become the parent, and when you are delegated, you become the child. And, of course, it can be a grandchild and a great-grandchild. But we use the family hierarchy to talk about delegation. So, we create all this data, and we store it in our warehouse, but now people have to retrieve it. It's important to understand that DNS is fully distributed across the globe. So, in order to obtain this data, we need helpers. We need service providers. And, in this case, the service providers are resolvers, recursive resolvers. These are the machines that do the majority of the work that go out and fetch the answers to the DNS questions that we ask. So, some of our helpers, we have the resolver. We have name servers. Name servers are servers which have the authoritative data that we're seeking. They have the actual answers to the questions that we want. And the resolution process is the implementation of translating the IP address to a domain name or, you know, more generally, getting the answer to the question we ask. Two more quick things that are very important in the DNS. One is caching. We ask the same question over and over. Every time we type www.google.com, well, the first time we do it, it has to go fetch, you know, what are the IP addresses for www.google.com, so it can display the website we've asked for. But then it gets asked again one second later. And then it gets asked again one second later. And it gets asked again and again and again. So, we make the DNS faster and better and more resilient by caching, by having the resolvers cache the answers to the questions it's received. And then the next time the question is asked, it already knows the answer. Similarly, from the authoritative side, we talk about replication. We don't want just a single authoritative name server to have the answers to all of the DNS questions we ask. We want to be able to replicate that data across many nodes so that we have, you know, a more robust system of answering queries. And in 2022, we're able to easily replicate data and have many, many nodes, thanks to the magic of Anycast routing. So, this is a good example, visually, of how the resolution works. If you pick up your mobile device and you ask Safari, in this example, it's an iPhone, we ask Safari to go to a website, to LACNIC, www.LACNIC.net. The first thing it does is Safari makes an API call inside the phone, inside the operating system, to what's called a stub resolver. This is a piece of software running inside the operating system, and its function is to go get answers to any domain names that you type inside, this case, Safari. So, if we want to know what the IPv4 address of www.LACNIC.net is, the stub resolver goes and asks the question of a recursive resolver. And it says, hey, can you please tell me what the IPv4 address is of www.LACNIC.net? And the resolver's just booted up, and it doesn't know anything. It doesn't know the answer, but it says, I know how to find it. The first thing it does is it resolves how to get to .NET. It goes and finds the authoritative name server for .NET, and it says, hello, authoritative server. Can you please tell me the IP address of www.LACNIC.net? And it responds, I don't know, but I know the answer to find LACNIC.net. Go here. So, that answer is received by the recursive resolver, and then it goes to the next authoritative name server, and that's the authoritative name server for LACNIC.net. And it says, hello, can you please tell me the IPv4 address of www.LACNIC.net? And it says, yes, I can. It's this IP address, this set of IP addresses. It sends that information back to the recursive resolver, which sends that information back to the stub resolver, which sends that information back to Safari, and all of a sudden, the LACNIC.net website comes up. And all of that happens in milliseconds, right? And what's cool is the next time anybody asks that of the recursive resolver, it doesn't have to do the iteration, the iterative queries. It simply knows the answer already because it's cached in, and it provides the answer, and the website loads very, very quickly. So, that's resolution in a very basic nutshell. We have some things you want to think about when you are configuring DNS in your environment. It's very important that the authoritative, that the data that you are publishing in your network is available in many different places, multiple authoritative servers. You want your authoritative servers in different routing domains, and ideally, you want them in different geographic locations. And this is all for resilience. This is just to ensure that anytime there is a routing problem, or anytime there's an infrastructure problem, your DNS is not directly impacted. Its data is still available from many different places. And you can accomplish this, of course, by setting up servers diversely, and then using zone replication, which is part of DNS. It's a fundamental part of DNS, so that you can distribute all of your DNS data automatically, every time it needs an update, to all of your different nodes. Anycast is another very fundamental part today in DNS, it didn't used to be DNS for a very long time was very simple and straightforward unicast. But we find that anycast is a superior way to distribute data, because it works better, right? BGP likes anycast. It helps you find nodes that are closer, topologically closer to you. So, in anycasting, we put the same IP address on all of our different servers, and we just locate them in different autonomous systems. What's nice is the clients aren't aware of anycast. They don't care. They don't need to be configured with anything. They don't need to know about it. It just works. We use anycast in the root server system. In a couple slides here, I'm going to show you a little bit about how the root server system is distributed. We've talked about some of the benefits. So, at the top of the tree in DNS is the dot, is the root zone. And the root zone is really important, because it's the first place you go to figure out where the top levels are. In our example of www.lacnic.net, we can only resolve .net if we can get to a root server and ask the question, hey, where's the authoritative name server for .net? It's a really critical part of DNS, is being able to resolve from the dot to the top level domain. And so, for the system of root servers, we've actually got 13 root server labels, a.root-servers.org through m.root-servers.org. And they're run by 12 different organizations. Because of history, because this thing started in 1983, when the internet only existed for a while in the United States, and only had a couple of nodes outside of the United States, and most of these organizations that you see here are based in the U.S. But in 1991, we got a node in Europe at NetNod, which at the time was the Nordic University Network in Stockholm. Then we got a node in 1995 at WRIPT in Amsterdam. And in 1997, we had a node in Japan for WIDE, which is a Japanese academic initiative. But 13 root servers operated by 12 root server orgs. And they're located all around the world. Thanks to Anycast, we take these 13 servers, these 13 labels, and we actually make them into many, many thousands of servers. And we put all those thousands of servers into, currently, 1,551 nodes. 1,551 Anycast nodes all around the globe. So many down here in South America, many in Central America. And we locate these in big cities and small cities. We locate root servers wherever topologically it makes sense, which is most commonly where you find important or big or well-used recursive resolvers. So that is our first introduction, part of our introduction. My colleague, Nicolas Antaniello, is going to talk about some of the more advanced technologies that have come along in the last few years. Thanks, David. Voy a cambiar a español ahora, para hacerlo un poco más complicado para todos. Voy a hablar en español, así que espero que se me entienda. Bueno, David habló un poco de las bases, de lo básico del DNS. Probablemente muchos de ustedes ya conozcan muy bien cómo funciona el DNS. Muchos de ustedes deben ser expertos, incluso mejor que nosotros, en el tema de DNS. Y probablemente también algunos de ustedes están empezando o quieren empezar a incursionar, a configurar DNS, tanto recursivos como autoritativos. Entonces, un poco la idea de esta presentación es que sirva de base, un poco para todos, sin importar el nivel que uno tenga del conocimiento del sistema de nombres de dominio, y también que sirva de base para el trabajo que vamos a explicar después con Carlos, esta suerte de experimento que estamos empezando en este evento, que es un hackatón de DNS. Pero para continuar un poco con la presentación, y agregando a lo que ya comentó David, la idea es ver ahora algunas otras características, si se quiere, extensiones del DNS, protocolos relacionados con el DNS, que le aportan algo a esa especificación inicial, o esa estandarización básica inicial de DNS. Entonces, para agregar, en materia de seguridad, imposible apuntar con un láser a una pantalla, digamos. No contaba con esto, así que no voy a poder apuntar, les voy a decir nomás dónde están las cosas. Entonces, en materia de seguridad, qué extensión podemos utilizar para agregarle seguridad al DNS. Bueno, obviamente, DNSSEC, como todos ya conocerán, ¿qué es DNSSEC? DNSSEC es una serie de estándars, obviamente relacionados con el DNS, que le aportan al DNS seguridad. No cualquier tipo de seguridad, un tipo muy específico de seguridad. Antes de entrar en eso, vamos a repasar. Este slide, la idea de este slide es mostrar un pantallazo, en un solo slide, mostrar todo el ecosistema de DNS. Y cada extensión, cada protocolo del que hablemos, vamos a volver a este slide y vamos a indicar en este slide en qué parte del ecosistema actúa ese protocolo. Entonces, todo esto es el DNS, todo el ecosistema de DNS, servidores recursivos, servidores autoritativos, el STAB, que es el servidor DNS que corre en el cliente, digamos, cuya única función prácticamente es reenviar las consultas DNS que reciben de las aplicaciones a el servidor DNS recursivo que tenga designado, ya sea por el ISP, o sea, por el proveedor de acceso a internet, o configurado manualmente. Entonces, tenemos el cliente, el servidor recursivo, los servidores autoritativos, servidores raíz, servidores autoritativos de los dominios de primer nivel, segundo nivel, todos los servidores autoritativos, y luego tenemos allá registros, registradores, etc. Todo el ecosistema de DNS. DNSSEC es una extensión de seguridad de DNS que actúa en esta parte, entre el cliente y el servidor recursivo. Solo en esa parte, por ahora, solo en esa parte. Es decir, si yo activo DNSSEC en mi infraestructura, lo debería activar tanto en los servidores recursivos como en los servidores autoritativos. A nivel del servidor recursivo, tendríamos que activar lo que se llama validación DNSSEC, y a nivel del servidor autoritativo, tenemos que activar la firma, tenemos que firmar nuestra zona. Cometí un error en lo que estaba diciendo. DNSSEC actúa entre el cliente y el servidor recursivo, es entre el servidor recursivo y el servidor autoritativo. Pequeño, gran error, digamos. Entonces, DNSSEC es entre el servidor recursivo y el servidor autoritativo. Después vamos a ver otras extensiones para proveer seguridad y privacidad entre el cliente y el servidor recursivo. Bueno, entonces, entre el servidor recursivo y el autoritativo tenemos DNSSEC. Para que DNSSEC funcione, ambas partes tienen que tener implementado el estándar. Entonces, de nuevo, a nivel del servidor autoritativo, lo que tengo que hacer es firmar mi zona y mantener esa firma. Todas estas extensiones, así como cualquier software que operemos, el DNS es uno de ellos, no es cuestión de, bueno, uno lo pone, lo configura una vez y se olvida porque eso está ahí, funciona y no pasa nada. Hay que mantenerlo actualizado, hay que aplicar parches de seguridad que aparecen bastante a menudo. Pero en el caso de que uno tenga implementado DNSSEC, a nivel del servidor autoritativo, cuando uno firma la zona, una de las cosas que decide, una de las decisiones más grandes que tiene que tomar ahí es, bueno, qué tipo de algoritmo utilizo para generar mi firma electrónica. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de DNSSEC. Y cada cuánto regenero esa firma. O sea, qué validez. Yo le asigno un tiempo de validez a esa firma. Estoy firmando digitalmente un conjunto de datos que es mi zona, mi zona de DNS, que reside en el autoritativo. Voy a decidir durante cuánto tiempo esa firma va a tener validez. Antes de que esa firma venza, voy a tener que generar una nueva. ¿Por qué? Porque si alguien está validando esa firma, la firma vence y yo no la actualicé, dejo de validar. Y si dejo de validar, voy a empezar a dar un error a los clientes que están haciendo las consultas. Entonces, hay que mantener actualizada la firma, cualquiera sea el tiempo que uno decida que le va a asignar de validez a cada una de esas firmas. Eso a nivel de recursivo. Firmar la zona y mantener la firma vigente. Regenerar una firma nueva cada vez que se aproxime la fecha de vencimiento. A nivel de recursivo, lo que tengo que hacer es habilitar a que el servidor recursivo sea capaz de verificar esa firma electrónica. En el protocolo estándar de NS, sin esta extensión, el que David les comentaba, cuando el autoritativo busca, mediante el proceso de búsqueda que David explicó, busca una respuesta en los servidores autoritativos y la obtiene, la información que se transfiere entre el autoritativo y el recursivo no va firmada, no va autenticada. Cuando uno habilita DNSSEC, el servidor autoritativo, además de enviar la respuesta, va a enviar una firma de esa respuesta. Va a enviar la respuesta firmada electrónicamente. DNSSEC no es otra cosa que una firma electrónica de la información que yo envío. Yo, servidor autoritativo. Cada vez que envío una respuesta al servidor recursivo, entonces envío la respuesta como lo haría cuando no tengo DNSSEC, pero además firmo esa respuesta. Como si uno agarrara un papel y firmara. ¿Qué tiene que hacer el servidor recursivo con eso? Bueno, el servidor recursivo va a recibir la respuesta como lo hacía antes de tener habilitado DNSSEC y ahora al habilitarle validación DNSSEC al servidor recursivo, el servidor recursivo va a tomar la firma electrónica y va a verificar que la respuesta que obtuvo coincide con la firma electrónica. Para eso, bueno, está todo el proceso de cómo funciona la firma electrónica. No vamos a entrar en detalle de eso ahora, pero funciona igual que cualquier otra firma electrónica. Digamos, se toman los datos, se le aplica un hash a los datos, se encripta ese hash, se envía, se envía una llave pública, digamos, ¿sí? La llave privada permanece exclusivamente bajo el control y el conocimiento de quien administra el servidor autoritativo. Es decir, el administrador del servidor autoritativo va a generar un par de llaves, llave pública y llave privada, se va a guardar la llave privada para él y va a publicar su llave pública, valga la redundancia, en el mismo archivo de zona. Entonces, cuando el servidor autoritativo envía la respuesta al recursivo, además de la respuesta, decíamos, le envía la firma y también le envía la llave pública. El servidor autoritativo que tiene habilitado validación, recibe los datos, la respuesta, recibe la firma, recibe la llave pública y utilizando la firma, la llave pública y los datos, verifica la firma. Si la firma verifica qué es lo que va a estar comprobando el servidor recursivo, el servidor recursivo, si la firma efectivamente verifica, corresponde a los datos, el servidor recursivo lo que va a estar validando es que esos datos realmente provienen del autoritativo para ese nombre de dominio. ¿Sí? Del autoritativo para esos datos, de la autoridad para esos datos. ¿Por qué? Porque para generar la firma se utiliza la clave privada. El único que conoce la clave privada es el administrador del autoritativo. Entonces, nadie puede generar una firma que verifique con esa clave pública, nadie puede generar una firma si no es la autoridad. ¿Sí? Entonces, procedimiento estándar de verificación de firma electrónica aplicado al DNS. Tengo los datos de la respuesta, tengo la firma electrónica, tengo la llave pública, verifico que esos datos provienen realmente de la autoridad para esos datos y listo. Si verifica, el servidor recursivo le va a mandar la respuesta al usuario que la solicitó. Si no verifica y tengo habilitado validación de NSSEC, el servidor recursivo no va a enviar la respuesta que estoy buscando. Si estaba buscando la dirección IP asociada a un nombre de dominio que no verifica la firma, el servidor recursivo no va a devolver la dirección IP al usuario, le va a devolver un error. ¿Sí? Y de esa manera el usuario no va a poder acceder al sitio pero es la idea. La idea es no pasar información que no verifica al usuario porque estaría entregando al usuario información falsa o información incorrecta y haciendo que el usuario acceda a un sitio que no es el verdadero. Esa es la idea detrás de NSSEC. Entonces, finalmente y para repasar ¿qué servicio o qué característica de seguridad brinda NSSEC? Bueno, principalmente dos cosas. Primero lo que se llama autenticidad o autenticación de origen digamos del origen de los datos. Es decir, estar seguro de que la respuesta vino del servidor autoritativo real para esa información y que no vino de otro lado de un atacante o de otro servidor que interceptó la consulta y envió la respuesta haciéndose pasar por la autoridad. Eso por un lado autenticación de origen y por otro lado también permite igual que una firma electrónica verificar integridad. Es decir, que cuando se estaban enviando los datos del servidor autoritativo al servidor recursivo esos datos no fueron modificados. Si un atacante si yo no tengo habilitado NSSEC y un atacante logra interceptar la información que envía el autoritativo al recursivo y logra inyectar información falsa el servidor recursivo no tendría forma de saberlo. Si ese ataque llega a ser satisfactorio no digo que sea fácil cometer ese tipo de ataque pero es posible existen varias formas varios vectores para realizar ese ataque si ese ataque es satisfactorio el servidor recursivo no tendría forma de verificar que la información proviene de una fuente falsa y no de la verdadera. Si tengo NSSEC habilitado y alguien interceptó y modificó la información la firma no va a verificar y si la firma no verifica el servidor recursivo va a mandar un error al usuario. De ahí la utilidad de NSSEC. Entonces autenticación de origen y integridad de los datos. Esas son las dos las dos cosas que las dos características que provee que añade de NSSEC a un al sistema de nombres de dominio. Algo importante un ejemplo que a mí me gusta poner siempre en estos casos es el típico ejemplo del acceso a la cuenta bancaria a la página web del banco para hacer transacciones financieras. Normalmente uno abre su navegador escribe la dirección el nombre de dominio la url del banco que incluye el nombre de dominio del banco y ahí antes de que se me despliegue la página obviamente el navegador necesita la dirección IP del servidor web del banco. O sea que lo primero que sucede ahí es una consulta de NS. ¿Cuál es la dirección IP de este servidor de este banco? El sistema de nombre de dominio va a devolver una dirección IP el navegador va a usar esa dirección IP para acceder al servidor del banco y va a desplegar la página web yo voy a poner mi usuario mi contraseña de acceso a mi cuenta bancaria y voy a hacer las transacciones. Si no tenemos DNSSEC habilitado entre el recursivo y los autoritativos para el dominio del banco y alguien lograra acceder al servidor de NS del banco del dominio del banco y modificar la dirección IP podría agarrar y montar un servidor en paralelo que se vea exactamente idéntico al servidor del banco idéntico pero que sea falso para poder capturar las credenciales usuario y contraseña de la gente que accede a su cuenta es más si el ataque fuera lo suficientemente sofisticado y el atacante así lo quisiera podría incluso desde el servidor falso redireccionarlo al verdadero servidor del banco cosa que yo realmente voy a terminar accediendo a mi cuenta pero ya me capturó los datos en el proceso yo termino accediendo a mi cuenta por ejemplo me redirecciona al servidor verdadero yo sigo las cosas en el servidor del banco hago todas mis transacciones cierro eso pero hay un atacante que ya tiene mi usuario y mi contraseña o imagínense lo que pasa después cuando yo termino de hacer las transacciones alguien entra atrás mío con mi usuario y mi contraseña y bueno y hace lo que quiera hacer y lo que pueda hacer con ese acceso a mi cuenta bancaria si yo tengo alguien podría decir bueno pero puede haber un certificado SSL y si el servidor web es un servidor falso el certificado SSL no va a verificar si bueno pero SSL es algo que viene después viene cuando yo accedo a la página web se puede perfectamente el atacante podría incluso obtener un certificado falso SSL y mi pregunta sería bueno cuántos de nosotros verificamos que realmente el certificado SSL del banco es del banco y no es de otra entidad digamos lo abrimos el certificado no lo hace nadie casi nadie lo hace o incluso deshabilitar completamente SSL no usar HTTPS digamos usar HTTP cuántas personas cuando acceden a su banco realmente se fijan de que están usando el protocolo HTTPS y de que no quedaron expuestos también el usuario común digamos lo que quiere es usar los servicios no está todo el tiempo pensando en que lo pueden atacar o que puede ser objeto de algún tipo de ataque y verificar eso todos deberíamos verificar esas cosas pero la realidad es que no sucede eso entonces SSL HTTPS provee un nivel de seguridad pero no es lo mismo no es un sustituto de DNSSEC si yo tengo DNSSEC habilitado por otro lado y alguien lo hizo logró modificar esa dirección IP que devuelve el DNS no va a poder generar la firma o sea la dirección IP la va a poder modificar pero no va a poder falsificar la firma ¿por qué? porque no conoce la clave privada necesaria para generar la firma entonces cuando el servidor recursivo haga la verificación va a ver que la firma no coincide ¿si? cuando la firma no coincide no me va a devolver la dirección IP por lo cual yo no voy a poder acceder al banco típicamente le voy a reclamar a mi ESP che mira no puedo acceder al banco y mi ESP hará las averiguaciones y dirá si mira el problema es del banco que no está no está coincidiendo o sea está brindando una firma que es falsa digamos y bueno capaz que ahí el banco justamente por ese reclamo se da cuenta de que ha sido objeto de un tipo de ataque y lo resuelve de alguna manera ¿si? entonces ahí está un ejemplo de por qué es necesario y es muy importante tener habilitado DNSSEC para el protocolo DNS todo esto ya lo ya lo mencioné me quedé en el slide digamos me olvidé de seguir apretando acá así que todo esto que dijimos ya ya está hecho fantástico esto es un poco más de detalle técnico digamos acá tenemos algún ejemplo de los registros más comunes de DNSSEC registro A cuadruple A DNSSEC y esos que están allá DNSSEC RRSI NSEC IDS son los registros que el estándar de DNSSEC agrega al DNSSEC o sea el DNSSEC básicamente para realizar todas esas funciones que hablamos agrega al estándar DNS esos cuatro registros el DNSSEC que es el registro que va a contener que se va a utilizar para almacenar la clave pública y poderse la mandar a los recursos para que verifiquen la firma el RRSI el registro que se va a utilizar para almacenar la firma electrónica de la información el NSEC no vamos a entrar en detalle de cómo funciona pero el NSEC permite hacer algo que no mencionamos que es lo siguiente pasa y pasa mucho que un cliente hace una consulta para resolver un nombre de dominio que en realidad no existe por ejemplo imagínense que yo quiero agarrar y tener el nombre de dominio mi nombre es Nicolás Antoñelo NicolásAntoñelo.net supongamos y quiero saber si existe ese dominio entonces hago una consulta DNS para ver si existe y si no existe voy y lo adquiero el dominio cuando yo hago una consulta supongamos que no existe el dominio supongamos que NicolásAntoñelo.net no existe entonces yo envío una consulta DNS por Nicolás Antoñelo y el sistema me va a devolver un error un mensaje de error que es dominio no existente NX domain ¿por qué no existe? estoy consultando un dominio que no existe justamente porque quiero verificar que no exista para después ir y registrarlo existen otro montón de casos en los cuales aplicaciones envían consultas DNS por dominios que realmente no existen y obtienen el mensaje ese de error que no es un mensaje de error real sino que es una indicación del sistema de nombre de dominio de que el dominio por el que estás consultando no existe no está registrado en ningún servidor autoritativo por lo menos ninguno que el sistema de nombre de dominio pueda encontrar esa respuesta negativa proviene del autoritativo para el dominio que yo estoy consultando es decir si yo estoy consultando por nicolasantoñelo.net el servidor autoritativo de .net va a ser el que me diga nicolasantoñelo.net no existe ¿por qué? porque si existiera el padre el servidor padre de nicolasantoñelo.net es el .net ¿sí? entonces la autoridad es el .net el .net me está diciendo que no existe si yo tengo DNSSEC habilitado el registro NSEC es un registro que está diseñado para que el servidor autoritativo pueda firmar respuestas negativas ¿por qué? porque puede ser que el dominio existiera nicolasantoñelo.net existiese pero un atacante se salió con la suya y me está haciendo creer que no existe por ejemplo para hacer un ataque de negación de servicio para que yo no pueda acceder a los servicios detrás de ese dominio entonces existe una forma para firmar la respuesta negativa la autoridad el autoritativo en este caso el .net puede firmar que no existe eso para eso usa el registro NSEC ¿sí? es un registro pensado para firmar respuestas negativas y poder autenticarlas también poder estar seguro en este caso del ejemplo de que algo no existe ¿sí? y por último el registro DS es un registro que se utiliza para lo que se llama cadera de confianza nosotros dijimos que la clave pública se la envía al servidor autoritativo o al servidor recursivo para que el servidor recursivo pueda verificar la firma ¿sí? pero alguien se podría preguntar ah, fantástico el servidor autoritativo me envía la clave pública al servidor recursivo ¿y qué pasa si un atacante falsifica los datos falsifica la firma y falsifica la llave pública? va a verificar porque es todo falso lo creó todo el atacante entonces tiene que haber una forma de verificar que la clave pública es realmente la verdadera y no es una falsa para eso tampoco vamos a entrar en detalle ahora existe una funcionalidad una función que se denomina cadena de confianza que es que en el árbol de DNS digamos cada autoritativo ¿sí? está certificado por el padre es decir en ese registro DS cada padre certifica quienes son sus hijos digamos de alguna manera ¿sí? se hace a través de cadenas de confianza de firmas electrónicas entonces el recursivo realmente va a empezar a verificar toda la cadena de confianza va a empezar a verificar la firma para verificar para verificar la firma electrónica de la información que está recibiendo tiene que verificar que ese realmente es el hijo de un determinado padre va a ir al padre va a verificar que ese es el hijo de otro padre y así hasta llegar a la raíz y por último va a verificar la firma electrónica de la raíz del DNS ¿sí? si toda esa cadena de confianza es válida y la firma verifica da la respuesta si no da el mensaje de error el registro DS es el que se utiliza para establecer esa cadena de confianza ¿sí? y alguien podría preguntarse bueno ¿y qué pasa con la raíz? la raíz no tiene padre ¿cómo estoy seguro de que la firma de la raíz no es falsa? para eso existe también y está estandarizado un procedimiento de firma de la raíz capaz que Carlos después nos quiere comentar algo sobre el procedimiento de firma de la raíz casualmente con Carlos bueno yo fui muchos años uno de los participantes digamos colaboradores de parte de la comunidad en el proceso de firma de la raíz ahora no más porque soy staff de ICANN entonces no se puede estar de los dos lados del mostrador digamos pero Carlos también ha sido durante muchos más años Crypto Officer para la firma de la raíz y bueno él les puede explicar un poco cómo se hace para confiar en la firma de la raíz dado que no se puede establecer cadena de confianza porque la raíz no tiene padre digamos es donde empieza el árbol de búsqueda ¿sí? ¿querés hablar un poquito de eso Carlos? rápido y después seguimos como comentaba Nico el problema de firmar la raíz es un problema único en sí mismo porque la raíz no tiene padre en cierto sentido entonces esa cadena de confianza termina en la raíz ¿cómo se hace para construir confianza alrededor de la de la firma de la raíz? se hace lo que se llama una ceremonia no es una práctica exclusiva de DNS es una práctica común en general en las PKI si bien el DNS no es una PKI en definitiva se crean de alguna manera procedimientos y formas alrededor del proceso de generar revocar y gestionar claves en general y concretamente ¿cómo está hecho operativo eso? hay cuatro ceremonias al año en la cual se generan suficientes claves para cubrir seis meses cosas que siempre hay como un digamos un exceso o una guarda si quieren de claves pregeneradas para mantener la firma del DNS vigente nunca se habían usado ¿hasta cuándo? hasta la pandemia cuando empezó la pandemia algunas de las primeras ceremonias no se pudieron hacer pero como existía esa guarda de claves no hubo ningún problema después de hecho tuvimos que hacer algunas cosas bastante innovadoras por llamarle de alguna manera para poder hacer las ceremonias por Zoom pero fue bueno eso da para hacer una historia más larga en otro momento en definitiva las ceremonias se componen de distintos tipos de actores el equipo de ICANN que es el que gestiona la ceremonia y gestiona el equipamiento y después hay equipos o miembros de comunidad de los cuales yo soy uno Nico fue también Crypto Officer es el nombre pero en realidad lo que estamos ahí es fundamentalmente como testigos de que las cosas se hacen de acuerdo al guión especificado y que no existen excepciones o sea cosas fuera de guión que no están explicadas razonablemente bien eso con el tema de la firma de la raíz te parece que comente Nico te parece que comente algo de OT y de OH de transporte descifrado más adelante ok dale entonces bueno pasemos al siguiente si no vamos a convertir el tutorial en un tutorial de DNSSEC entonces ya hablamos de los beneficios no sé dónde apuntar con esto nunca sé no hay que apuntar para ningún lado porque es radiofrecuencia bueno vamos un poco para atrás ahora vamos a hablar un poco de dos estándares dos protocolos estándar también que aportan privacidad ¿sí? es bastante común confundir porque a veces en realidad tienen un poco ambos uno del otro digamos privacidad con seguridad ¿sí? DNSSEC aporta seguridad DNSSEC no aporta privacidad en todo lo que dijimos fíjense que básicamente DNSSEC es una verificación de una firma electrónica algo que parece tan simple digamos obviamente tiene cierta complejidad técnica no es una cosa complicada DNSSEC a veces uno cuando todavía no está en el tema o no empezó con el tema no tiene si administra un servidor recursivo no está validando DNSSEC si administra un servidor autoritativo no firmó su zona parece que DNSSEC es algo complicado no es complicado realmente no es complicado hay que tener ciertos cuidados técnicos como cualquier estándar técnico que uno implemente pero no es algo complicado no aporta DNSSEC no aporta privacidad los datos lo que va encriptado es la firma electrónica los datos siguen viajando en texto claro sin encriptar cualquiera que le intercepte la comunicación de DNS podría ver cuál es el dominio por el que estoy consultando y cuál es la respuesta no va a poder no va a poder firmar ni va a poder hacer nada ninguna modificación de la firma pero no tiene nada que ver con los datos los datos siguen viajando sin encriptar y en texto claro entonces si quisiera agregar privacidad ahí es donde empiezan a actuar estos otros dos protocolos DOH y DOT de nuevo la misma foto del ecosistema de DNS y fíjense ahora que DOH y DOT actúan ahora sí entre el cliente y el servidor recursivo a veces también se tiende a pensar de que DOH DOT DNCC compiten entre sí no son protocolos totalmente distintos para problemas totalmente distintos y incluso como se ve acá actúan en diferentes partes del ecosistema de DNS entonces DOH y DOT me van a servir para aportar privacidad ahora vemos cómo entre el servidor recursivo y el dispositivo del cliente entre mi teléfono móvil y el servidor recursivo que utilizo entre mi computadora el servidor recursivo que utilice entre la bombita de luz que está conectada a internet vaya a saber por qué pero está conectada a internet la heladera el microondas lo que sea que envíe consultas DNS y el servidor recursivo que esos dispositivos utilicen ¿por qué decimos que aporta privacidad entonces? ¿qué es la privacidad? básicamente privacidad es que alguien un tercero no pueda ver la información que yo estoy intercambiando que esa información se mantenga privada entre las dos partes que están dialogando en este caso las dos partes que están dialogando son el cliente y el servidor recursivo entonces yo quiero hacer que la información se mantenga privada y que solo la conozcan el cliente y el servidor recursivo si alguien captura la información esa en el medio no va a poder ver qué es lo que hay ahí ¿cómo se logra eso? ¿cómo se logra eso? encriptando la información ¿sí? entonces ¿qué hace DOH y DOT? generan un canal encriptado de comunicaciones de mensajes de DNS entre el cliente y el servidor recursivo ¿sí? con un pequeño matiz con una pequeña diferencia y ahí vienen esos dos sabores digamos DOH y DOT en el caso de DOT DNS sobre TLS ¿sí? realmente el canal encriptado se genera entre el sistema operativo digamos de el cliente y el servidor recursivo en el caso de DOH DNS sobre HTTPS en vez de DNS sobre TLS DOH DNS sobre HTTPS el canal encriptado en realidad se genera entre el navegador el browser y el servidor recursivo en un caso es todo el intercambio DNS entre el dispositivo a nivel del sistema operativo y el servidor recursivo va encriptado en el segundo caso el que maneja el canal encriptado es el navegador no el sistema operativo digamos ¿sí? entonces yo podría tener dos navegadores distintos ¿sí? utilizando dos canales encriptados distintos cada uno dialogando con el servidor recursivo puede ser con el mismo servidor recursivo o con diferentes servidores recursivos porque el servidor recursivo en el caso de DOH se elige a nivel de browser de navegador en el caso de DOT el servidor recursivo se elige cuando uno configura el protocolo DOT el protocolo TLS básicamente entre el sistema operativo y el servidor recursivo típicamente el servidor si el servidor recursivo que mi ISP me provee soporta TLS se puede establecer el canal y después todas las aplicaciones van a utilizar el mismo canal encriptado para dialogar para hacer consultas DNS al servidor recursivo en el caso de DOH eso lo maneja el navegador es el navegador el que decide qué servidor recursivo usa puede usar el mismo que decidir usar el mismo que está configurado a nivel de el que me suministró el ISP o puede decidir utilizar otro en general capaz que ahora Carlos quiere hacer algún comentario sobre eso en general actualmente los navegadores le dan opción al usuario de decidir cuál es el servidor recursivo con el que se va a utilizar para resolver las consultas DNS en el caso de habilitar el protocolo de OH y bueno eso es lo que básicamente la funcionalidad de DOH y de DOT genera un canal encriptado entonces entre el cliente y el servidor recursivo con ese matiz DOH entre el navegador y el servidor recursivo DOT entre el sistema operativo y el servidor recursivo para encriptar la información y proveer privacidad ¿sí? de nuevo es complementario a lo que hablamos de DNSSEC es una funcionalidad diferente lo ideal si yo quiero tener las dos cosas seguridad y privacidad es bueno desplegar DNSSEC obviamente y elegir uno de estos dos y desplegarlo en lo personal creo que siempre es mejor y más óptimo desde varios puntos de vista técnicos utilizar DOT que DOH pero bueno ahí podríamos entrar en una discusión un poco filosófica que también se ha generado cuando se generó cuando estos dos protocolos surgieron hace unos años hace pocos años son protocolos relativamente nuevos en comparación con DNSSEC fíjense que DNSSEC está disponible desde el 2010 y DOH y DOT que tienen un par de años digamos o un poco más pero que realmente se empezaron a usar supongamos que desde el 2019 por decir algo 2018-2019 ahí está entonces son más recientes y bueno al principio también se sucedieron una serie de discusiones que no tienen nada que ver con el estándar el estándar está ahí y está incluso desde hace más tiempo ahí sino que las discusiones tuvieron que ver más con la implementación que decidieron hacer algunos de los fabricantes de navegadores de los browsers digamos porque al principio algunos de ellos no daban la opción al usuario de elegir si querían habilitarlo o no lo habilitaban por defecto elegían ellos arbitrariamente contra qué servidor recursivo iban entonces uno para las consultas que no utilizaban DOH estaba utilizando el servidor recursivo del ISP y para el resto de las consultas cuando uno navegaba con ese navegador en particular estaban usando un servidor recursivo pero si usaba otro navegador estaba utilizando otro servidor recursivo elegido por ese otro navegador y bueno ahí se sucedieron varios digamos varias discusiones debates a nivel de las comunidades técnicas y no técnicas y bueno pero las implementaciones más nuevas y más recientes de todos los navegadores en general le dejan al usuario la opción de elegir cuál es el servidor recursivo que quiere utilizar etcétera ¿sí? sé Carlos si querés hacer algún comentario sobre DOH y DOT ustedes habrán notado que usamos tanto para hablar de NSC como hablar de DOH usamos la palabra integridad pero es una integridad en dos lugares diferentes cuando hablamos de la integridad que provee de NSC que estamos hablando de la integridad de los propios registros de la zona ¿sí? de la propia información de DNS la integridad que puede proveer el DOT a través de TLS es la integridad de los datos que van por el enlace por la conexión pero no la información del propio DNS porque TLS no sabe nada de DNS entonces si bien es la misma palabra conviene acordarse de cuál es el rol que juega cada una de las dos tecnologías porque cubren o resuelven el problema de la integridad en dos puntos diferentes ambos necesarios no es que uno sustituya al otro siguiente siguiente protocolo vamos a hablar un poco de este protocolo que se llama QNAME Minimization no me hagan traducir esto por favor porque va a ser un desastre al español minimización de podría ser minimización de la consulta vamos a ponerle esa traducción ¿qué es QNAME Minimization? primero QNAME Minimization aporta privacidad básicamente aporta privacidad ahora vemos cómo digamos así como DOH y DOT aportaba privacidad encriptando la información entre el cliente y el servidor recursivo QNAME Minimization va a aportar privacidad en otra parte en la misma parte donde actuaba DNSSEC obviamente QNAME Minimization y DNSSEC también son complementarios son cosas totalmente distintas uno no sustituye al otro en lo más mínimo pero actúan en el mismo tramo digamos si se quiere o en la misma parte del ecosistema DNS QNAME Minimization actúa entre en el diálogo entre el servidor recursivo y los servidores y los servidores autoritativos para explicar QNAME Minimization vamos a vamos a vamos a hacerlo de esta manera en una consulta estándar de DNS sin QNAME Minimization el servidor recursivo envía cuando inicia su búsqueda supongamos que el servidor recursivo no tiene nada en el calle no conoce nada de lo que le están preguntando lo tiene que salir a buscar la respuesta lo primero que hace es consultar a la raíz la raíz le va a decir yo no conozco esa respuesta pero sé quién es el administrador del dominio de primer nivel le pasa la dirección IP del servidor de dominio de primer nivel autoritativo el servidor recursivo va a ir a consultar el dominio de primer nivel el servidor autoritativo de dominio de primer nivel y así va recorriendo el árbol hasta que encuentra el servidor autoritativo que tiene la información la obtiene y se la devuelve al cliente en toda esa secuencia de búsqueda de información entre el servidor recursivo y los servidores autoritativos el servidor recursivo a todos los servidores autoritativos les envía la misma exacta pregunta la pregunta completa por el nombre de dominio completo que estoy buscando es decir le pregunto a la raíz cuál es la dirección IP de www.nicolás santoñelo.net le pregunto al servidor autoritativo de .net cuál es la dirección IP de www.nicolás santoñelo.net le pregunto al autoritativo de nicolás santoñelo cuál es la dirección IP de www.nicolás santoñelo.net siempre la pregunta es la misma y es la pregunta completa por el dominio completo que estoy buscando eso es sin QNM y yo activo QNM y eso se hace exclusivamente a nivel de servidor recursivo solo tengo que configurar el servidor recursivo para que soporte QNM y yo activo lo que va a hacer el servidor recursivo es en vez de enviar a cada servidor autoritativo la pregunta completa solo le va a enviar al servidor autoritativo lo que el servidor autoritativo necesita saber y el resto se lo guarda para él entonces los servidores autoritativos solo van a conocer una parte de la consulta lo que ellos necesitan para dar una respuesta pero no toda la consulta completa en el ejemplo de www.nicolás santoñelo.net el servidor recursivo cuando consulta la raíz en vez de enviarle toda la pregunta solo le va a preguntar a la raíz decime cuál es el autoritativo del .net ¿se entiende? entonces la raíz no sabe qué es lo que yo estoy tratando de averiguar solo necesita saber eso me devuelve cuál es el autoritativo del .net ahora yo voy y le pregunto al .net en vez de mandarle toda la consulta solo le voy a preguntar cuál es el autoritativo de nicolás santoñelo.net y finalmente voy al servidor autoritativo de nicolás santoñelo y a ese sí le hago la pregunta completa le digo cuál es la dirección IP de www.nicolás santoñelo.net y ahí obtengo la respuesta fíjense que ahora la información que está intercambiando el recursivo con los autoritativos es menor es mínima es solo lo que el autoritativo necesita para contestar y de ahí el aporte de la privacidad es decir los servidores autoritativos que no son la autoridad para lo que yo estoy consultando solo van a conocer lo que necesitan saber y nada más el resto solo lo va a conocer el servidor recursivo y obviamente el servidor autoritativo final que es el que consulto pero bueno ese ya la sabe la información porque es la autoridad para esa información entonces no le estoy diciendo nada nuevo digamos ¿sí? ¿qué cosas se pueden hacer cuando no tengo habilitado que no se van a poder hacer cuando tengo habilitado? bueno si yo a un servidor autoritativo de la raíz por ejemplo o a un servidor autoritativo de cualquier dominio le envío la consulta completa quien administra ese servidor puede saber ¿sí? va a saber o puede llegar a saber qué es lo que los clientes están consultando qué cosas son las que yo consulto a dónde estoy navegando qué es lo que estoy haciendo cuál es mi actividad tener pistas sobre cuál es mi actividad en internet si yo le mando sólo lo que necesitan saber es imposible que sepan a dónde quiero acceder yo porque nunca le llega esa información entonces desde ese punto de vista que una minimization aporta a la privacidad de los clientes ¿sí? minimizando la información que el servidor recursivo envía a los servidores autoritativos ¿ok? desde el punto de vista de configuración me atrevería a decir que todos los software de servidores recursivos más utilizados Bind Outbound PowerDNS todos ellos y más en general si uno instala instala está instalando de cero la última versión estable digamos de esos servidores QNM minimization viene activado por defecto es decir si yo actualicé mi servidor recursivo no tenía QNM minimization habilitado y no lo deshabilito explícitamente ahora tienen habilitado QNM minimization es una una característica que viene encendida por defecto en los softwares de servidores recursivos tengo que deshabilitarla a propósito ahora si quiero no utilizarla es decir que básicamente si yo instalo la última versión y no hago ninguna modificación en la configuración que desactive QNM minimization el servidor recursivo solo va a estar enviando en sus consultas a los servidores autoritativos la información que necesitan saber y no la consulta completa eso lo pueden se puede saber fácilmente si son el administrador del servidor recursivo incluso pueden hacer un TCP dump o poner un sniffer ahí y ver la información que el servidor recursivo consulta a cada autoritativo y van a ver que las consultas son parciales porque está QNM minimization activado y si desactivan QNM minimization van a ver que ahí se empieza a enviar la consulta completa esto es importante un comentario porque hay como dos formas de configurar QNM minimization una forma que se llama estricta y otra forma que se llama relajada o más light cuando yo configuro QNM minimization en forma estricta el servidor recursivo envía al servidor autoritativo como tengo QNM minimization solo lo que el servidor autoritativo necesita saber y obtiene una respuesta del autoritativo en caso de que ocurra un error el servidor autoritativo no tenga la respuesta para eso el servidor recursivo va a recibir el mensaje de error del servidor autoritativo y le va a enviar al cliente el error fin de la búsqueda le va a decir al cliente no pude encontrar la información que me estaba buscando si yo configuro QNM minimization en modo relajado y ocurre algún error relativo a la configuración de QNM minimization a nivel a la forma de responder de los servidores autoritativos cuando utilizando QNM minimization se le envía una consulta a un servidor autoritativo y se obtiene un mensaje de error del servidor autoritativo lo que va a hacer el servidor recursivo es volver a hacer la consulta con el dominio completo como si no hubiera QNM minimization activado y ahí el servidor recursivo si el error estaba vinculado con el tema de la utilización de QNM minimization ahí el servidor recursivo va a responder sin el error va a responder con lo que el servidor autoritativo va a responder lo que el servidor recursivo estaba buscando y el servidor recursivo puede continuar su búsqueda digamos entonces hay una diferencia entre configurarlo en modo estricto y configurarlo en modo relajado que es si yo lo configuro en modo estricto y ocurre algún error en la respuesta del servidor autoritativo que tiene que ver con la configuración de QNM minimization se acabó la búsqueda en el caso de relajado le doy la posibilidad de que el servidor recursivo haga la consulta como si no estuviera configurado QNM minimization y poder salvar el error ¿por qué existe esto? ¿por qué existe esta forma más relajada? y no todos funcionan en modo estricto bueno porque en estudios recientes se ha detectado que cerca del 12% más o menos el 12% de los servidores de todos los servidores autoritativos que fueron relevados tienen algún problema de configuración que hace que si uso QNM minimization el servidor autoritativo pueda devolver un error cuando en realidad tiene la información entonces por eso se recomienda configurar el servidor recursivo el QNM minimization configurarlo en modo relajado y no en modo estricto la configuración por defecto de los que tienen habilitado por defecto QNM minimization es debería ser creo que es en modo relajado digamos o sea que si uno lo quisiera en modo estricto tendría que cambiar la configuración pero por defecto viene en modo relajado eso me permite que de nuevo si el servidor recursivo el servidor autoritativo tiene algún problema de configuración que afecte el uso de QNM minimization va a poder salvarse ese error obviamente ahí ya no tengo la característica de privacidad si vuelvo a hacer la consulta completa pero bueno en realidad si la información existe y el error se está debiendo a la utilización de QNM minimization es preferible salvar el error que mantener la privacidad digamos porque en definitiva es un mecanismo de digamos de previsión si se quiere si uno de todas maneras quiere priorizar la privacidad lo que debería hacer es configurar el servidor recursivo en modo estricto y listo pero tengan en cuenta eso que va a haber un porcentaje de las consultas que pueden fallar debido a la utilización de QNM minimization entonces la recomendación es configurarlo en modo estricto en modo perdón configurarlo en modo relajado esa sería la la recomendación vamos a hablar rápidamente de alguna de alguna otra de alguna otra característica de algún otro protocolo que también este se le puede agregar al 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 DNS en este caso vamos a hablar de algo que se llama hyperlocal o hyperlocal para la zona raíz ¿qué es hyperlocal para la zona raíz? hyperlocal para la zona raíz es una característica que puedo configurar a nivel del servidor recursivo fíjese que acá no es a nivel de comunicación entre dispositivos sino que es estrictamente una configuración que yo pueda hacer en mi servidor recursivo ¿qué sucede con el servidor recursivo si yo hago implemento hyperlocal de la zona raíz? bueno lo que sucede con el servidor recursivo es que básicamente cuando yo habilito hyperlocal hyperlocal de la zona raíz lo que estoy haciendo es voy a mantener en la memoria del servidor recursivo una copia completa de la zona raíz del DNS ¿sí? para eso ICANN tiene configurados unos servidores que valga la redundancia sirven la zona raíz entera y que pueden ser utilizados por los servidores recursivos para conectarse a esos servidores y descargarse la zona raíz completa ¿por qué alguien se querría porque un servidor recursivo querría descargarse la zona completa de la raíz? ¿por qué? bueno porque todas las búsquedas de DNS cuando el servidor recursivo no tiene información en el caché sobre lo que está buscando no tiene información en la memoria sobre lo que está buscando porque no lo buscó antes va a empezar la búsqueda por la zona raíz entonces la primer consulta es una consulta de la zona raíz si bien eso debería ser rápido podría ser algo entre no sé unos pocos milisegundos hasta algunas decenas de milisegundos ¿sí? en términos de relativos en toda la resolución de DNS el consultar la zona raíz esperar la respuesta después ir a consultar el de primer nivel esperar la respuesta cada una de esas consultas y respuestas insume tiempo si yo tengo una copia de la raíz en el servidor recursivo la primer consulta que se hace a la raíz nunca sucede porque el servidor recursivo se va a fijar en la memoria y va a extraer de la memoria directamente la dirección de los servidores del dominio de primer nivel entonces va a ir directamente a consultar el primer nivel nunca va a consultar la raíz porque ya tiene la información para la raíz ¿se entiende? entonces se saltea se ahorra uno de los pasos de búsqueda y los tiempos y eso lo van a ver los que hagan en el laboratorio en el jacatón lo van a poder ver los tiempos de consulta bajan de algunas decenas de milisegundos a cero cero milisegundos porque buscar en la memoria y obtener la respuesta es en términos de velocidad eso insume menos típicamente insume menos de un milisegundo entonces como los tiempos están indicados en milisegundos yo voy a ver como que esa primer consulta es cero es súper rápido entonces me ahorro gran parte del proceso de resolución alguien podría decir ok ¿por qué no haces hyperlocal de todo el DNS y te descargas una copia completa de todos los dominios del mundo en tu servidor cursivo? bueno la respuesta es obvia eso sería una locura y sería prácticamente imposible pero la raíz sí es muy consultada porque todo empieza por una consulta a la raíz entonces parece tener cierta lógica en mantener al menos si uno quiere acelerar el proceso una copia de la zona raíz en el servidor recursivo y ahí pueden suceder muchas cosas alguien podría preguntar bueno pero ¿qué tal es la seguridad de eso? ¿qué pasa si se corrompe esa copia en el servidor? o si hay algo mal con la copia del servidor o si falla algo respecto a hyperlocal bueno las implementaciones de hyperlocal de nuevo en los servidores recursivos más comunes en las versiones más actuales de ellos a hyperlocal es bastante fácil de configurar son dos o tres líneas nomás para activarlo la mayoría de esos servidores recursivos ya traen embebida las direcciones IP de los servidores de ICANN que proveen la zona raíz entonces uno ni siquiera tiene que dedicarles a dónde tienen que ir a buscar la zona raíz ellos ya saben a dónde ir a buscarla existen mecanismos y protocolos para poder firmar zonas hoy en día ahí capaz que también podemos hacer algún comentario Ricardo respecto de eso alguien podría decir bueno pero si yo me descargo la zona raíz cómo estoy seguro de que esa zona está firmada digamos bueno existen protocolos también bastante recientes que permiten firmar una zona entera digamos y autenticarla de alguna manera el claro el ZONMD el ZONMD básicamente ZONMD es un protocolo estandarizado que permite firmar una zona completa digamos para poder verificar que la copia de la zona que yo tengo es real y no fue corrompida por algún atacante o por algún proceso intermedio digamos entonces yo puedo verificar que esa zona que me estoy descargando realmente es la que tiene que ser y en general todos los servidores recursivos que aplican Hyperlocal cuando yo lo configuro si ocurre algún error lo que van a hacer es funcionar como funcionarían cuando no tienen Hyperlocal es decir si algo pasa con esa copia en memoria no pueden acceder o hay algo mal ahí van a enviar la consulta a la zona raíz como lo harían cuando no tengo Hyperlocal y listo lo único que no voy a tener esa velocidad que tengo cuando saco la información de la memoria lo voy a ir a buscar a la raíz y bueno voy a tener una consulta típica a la raíz y además el servidor cuando uno configura Hyperlocal tiene varias opciones de configuración pero entre ellas lo que típicamente va a hacer el servidor recursivo es mantener actualizado eso cada determinado tiempo va a chequear si hubo algún cambio en la zona raíz va a actualizar la copia local etcétera y de nuevo esa copia local en general se almacena en memoria no se almacena en un archivo entonces si yo reinicio el servidor recursivo apago la máquina reseteo el servidor o lo que sea que haga si hago un flush de calle o lo que sea en general borra toda la copia de la zona raíz y se la va a descargar se la va a descargar nuevamente digamos y ahí hay otro montón de opciones de configuración que ustedes pueden ver si buscan por cómo configurar Hyperlocal en un servidor recursivo entonces la funcionalidad que da es básicamente acelerar el proceso de búsqueda y también cierta esto es relativo lo que aporta también es que como el servidor recursivo no tiene que contactar tan seguido a la raíz para hacerle una consulta porque tiene la copia local si hay algún problema transitorio de alcanzabilidad de los servidores de la raíz no va a afectar el proceso de resolución el servidor recursivo va a poder seguir resolviendo momentáneamente la zona raíz porque tiene la copia en memoria no va a salir a consultarlo pero bueno también por protección si realmente el servidor recursivo durante un tiempo prolongado no puede acceder más a los servidores raíz en definitiva va a terminar dando de baja la copia de la zona raíz y básicamente no nos va a servir más para nada el servidor recursivo porque si no tengo accesibilidad a la zona raíz no puedo resolver ningún nombre de dominio pero si el problema de conectividad es transitorio como tengo la copia local no voy a necesitar ir al servidor raíz entonces también da cierto nivel de resiliencia además de acelerar las búsquedas y bueno ahora finalmente le voy a pasar la palabra a mi compañero David de ICANN para que explique este proyecto Kindness que es un proyecto que lanzamos en ICANN hace muy poquito y bueno David les va a comentar bien qué es y qué utilidad tiene y cómo también ser parte de este programa de este proyecto so 10 años ago ISOC the Internet Society created this program called MANRS and MANRS was intended to solve a very important problem in the routing ecosystem we all live in and that is even today there is one or two or three BGP hijacks every single day 365 days a year and there are some basic security mechanisms that all operators that all network operators can take to help mitigate some of this diminish some of this and be better neighbors to all of your other network operators and so they created MANRS and MANRS is a great way to implement some best practices around routing security like spoofing and coordination and filtering and validation this has been a very successful program over the last 10 years ISOC has managed to get all of the so-called tier one ISPs involved they're now working on the so-called tier two ISPs a very successful initiative ICANN is now doing the same thing with DNS and we've created in the spirit of MANRS we've created something called kindness and kindness is a program where DNS operators whether you're a service provider whether you're an enterprise operator offering DNS to your clients whether you're a school or university offering DNS to your staff and your students whoever you are if you operate DNS infrastructure you can participate in kindness and agree to abide by a level of there we go agreed upon best practices for each of these different types of operators we've got about 10 or so best practices that DNS experts around the world have agreed are the basics that we should all be doing in our DNS operations to ensure better security and better stability of the DNS and together when all the different operators adhere to these standards we do a really good job of hardening the core of the DNS against bad actors we've set up a website at kindness.org which will be on the next slide and on this website operators can actually take a self assessment they can take a test and they identify who they are and they go through each of the steps and look at each of the practices that have been agreed upon and they decide if they're adhering to them or not and they can download it and they can look at it and if they're not adhering to everything this gives them a good checklist of what they need to improve within their own infrastructure as they become participants as they get into the kindness system they can become goodwill ambassadors around the world and help promote these best practices to other DNS operators who are not aware of that we have a mailing list where you can discuss the kindness program and we also have a community wiki page where a lot of the documents are stored so that's the end of our introductory presentation and it's now time for the hackathon so our friend Carlos is going to tell us about the hackathon what are you going to tell us semana. Lo que queremos hacer es lo siguiente ¿de qué se va a tratar este hackathon de DNS? La idea del hackathon de DNS es que ustedes dispongan de infraestructura que vamos a poner a disposición, ahora les vamos a decir cómo, pero básicamente cada participante del hackathon va a acceder a un conjunto de dispositivos de red, a una red con un conjunto de dispositivos, ahí cada uno va a tener dos servidores recursivos uno que tiene predescargado está solamente descargado e instalado pero sin ningún tipo de configuración, solamente como viene cuando uno lo instala un servidor bind y un servidor recursivo unbound, además va a tener tres servidores autoritativos uno con bind pensado para ser lo que se llama un servidor autoritativo oculto el servidor autoritativo donde ustedes van a configurar su archivo de zona, van a hacer toda la configuración de ese servidor autoritativo y después los otros dos servidores autoritativos uno de ellos también tiene bind y el otro tiene un software de DNS que se llama NSD lo que van a esos dos servidores los que así lo quieran los van a tener que configurar como servidores secundarios digamos públicos y configurar el protocolo de transferencia de zona XFR entre el servidor autoritativo privado y los servidores autoritativos públicos de forma que los servidores autoritativos públicos sirvan públicamente la zona sin exponer al servidor privado que es donde se hace toda la configuración y bueno eso es lo que lo que van a lo que van a tener y van a ver que que todos esos dispositivos los dos servidores este recursivos y los tres servidores autoritativos están ubicados en diferentes redes algunos en una en una red pública otros en una en una red que simule hacer una una de meseta etcétera ¿sí? entonces ¿cuáles son las tareas del hackathon? ahora Carlos le va a comentar un poco mejor cómo cómo se va a desarrollar esto pero básicamente cada uno de los participantes va a poder acceder a su plataforma para acceder solo van a necesitar un navegador web ¿sí? y les vamos a dar a cada uno que se registre ahora Carlos les explica cómo les vamos a dar un usuario una contraseña van a acceder a la infraestructura con ese usuario y esa contraseña la infraestructura básicamente les va a mostrar un mapa de la red con los dispositivos ustedes van a pinchar arriba del dispositivo y se les va a abrir una terminal vía web eso es un un SSH es una terminal de línea de comando SSH sobre HTTPS digamos ¿sí? de forma que ustedes no van a tener ni que hacer un SSH ni un TELEN ni nada simplemente todo se va a manejar a través de una interfaz web lo único que necesitan es un browser y se van a poder conectar desde acá desde el teléfono celular desde la habitación cuando quieran ¿sí? y qué es lo que van a tener que hacer el resto de la semana desde hoy hasta el viernes al ritmo que ustedes quieran cuando puedan y llegando hasta hasta el nivel que que quieran ahora comentamos los niveles van a tener que la propuesta es configurar todos esos dispositivos el viernes vamos a tener otra otra sesión ¿sí? de cierre del hackathon en la cual vamos a nosotros con Carlos y David y un equipo de colaboradores vamos a ir revisando lo que ustedes van haciendo a lo largo de la semana vamos a tener un canal de discord a través del cual vamos a poder intercambiar consultas la idea es no que con Carlos David y el resto de los colaboradores respondamos consultas sino que entre ustedes entre la comunidad los que saben más los expertos en DNS puedan ayudar a los que los que no son expertos recomendarles formas de configurarlo explicarles cómo se configura ¿sí? generar una especie de ambiente colaborativo durante toda la semana en la que la mayor cantidad pueda llegar a la mayor cantidad de configuración posible lo ideal sería que todos logren configurar los cinco equipos con todos los protocolos que vamos a mencionar ahora pero bueno entendemos que hay ciertas diferencias de conocimiento y diferentes niveles entonces va a haber vamos a tener premios al final para todos los niveles no es solamente para los que completen todo de nuevo esto no se trata de un examen o de algo solo para expertos sino que la idea también es y hacemos mucho énfasis en esto la idea es que principalmente los que no están familiarizados en su día a día con configuraciones de servidores DNS autoritativos servidores recursivos adquieran una primer o cierta experiencia o mejor en la experiencia que ya tienen también utilizando el conocimiento de aquellos que son más expertos que también van a estar participando y que les van a poder explicar y ayudar nos vamos a poder ayudar entre todos a llegar al viernes con la mayor cantidad de cosas configuradas ¿sí? entonces ¿cuáles son los niveles que vamos a tener? vamos a tener cinco o seis niveles va a haber un primer nivel que va a ser la tarea va a ser configurar servidores recursivos de DNS ¿sí? ustedes van a configurar idealmente los dos el bind y el unbound ¿sí? la funcionalidad va a ser la misma son servidores recursivos o sea que la funcionalidad que provengan es exactamente la misma solamente que son dos software diferentes que tienen diferencias en la configuración no se asusten van a ver que es muy fácil configurar un bind y un unbound para que funcione como servidor recursivo pero bueno les vamos a pedir que en esa configuración cumplan con ciertas buenas prácticas mínimas por ejemplo no van a tener que hacer servidores recursivos abiertos van a tener que estar van a tener que configurar una lista de acceso en el servidor DNS para que solo los clientes o sea solo las direcciones IP de todo el laboratorio ese puedan acceder a los servidores recursivos y no que cualquiera en internet pueda usar su servidor recursivo para empezar a cometer ataques distribuidos de denegación de servicio y cosas de esas lo mismo aplicar buenas prácticas e implementar a nivel de servidor recursivo y chequear que está funcionando validación DNSSEC chequear que está funcionando QNM minimization chequear y configurar si quieren y pueden y chequear que funciona hyperlocal de la zona raíz a nivel de servidor recursivo ahí vamos a tener tres niveles entonces configuración de servidor recursivo habilitación o verificación de que esté funcionando correctamente de variación DNSSEC y QNM minimization a nivel de servidor recursivo y el tercer nivel sería configuración de hyperlocal a nivel de servidor recursivo y luego vamos a tener dos niveles más tres niveles más a nivel de servidor autoritativo nivel uno configurar servidores autoritarios el servidor autoritativo BIND por una zona siguiendo las directivas que le vamos a decir no van a poder elegir ustedes arbitrariamente qué registros ponen ahí adentro van a tener que poner necesariamente algunos registros que nosotros usamos para chequear que su zona esté funcionando correctamente y después si van a poder agregar lo que quieran ahí a discreción de ustedes entonces configurar la zona y el servidor autoritativo sería un primer nivel el segundo nivel es configurar el servidor autoritativo S como un autoritativo oculto que se llama o escondido y configurar los otros dos servidores autoritativos públicos y habilitar el protocolo de transferencia de zona entre el primario y los secundarios eso es una configuración típica y una buena práctica a nivel de operadores de servidores recursivos es decir no tener un único CV recursivo donde yo tengo todo expuesto sino que tengo un servidor donde hago toda la configuración que está oculto y los que expongo son dos servidores que lo único que hacen es se comunican con el oculto se traen la zona y sirven esa zona entonces yo los cambios los hago solamente centralizados en el servidor que está oculto y los otros dos replican y sirven públicamente la información y el nivel 3 de servidor autoritativo va a ser firmar la zona con DNSSEC generar el 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 registro DS y transferir el registro DS a la zona padre después les vamos a decir cómo se hace eso y bueno por ahí están los tres niveles para servidores recursivos y los tres niveles para servidores autoritativos entonces esperamos que la mayoría se animen a a participar por ser un experimento y porque lo tenemos que hacer mucho de los de las verificaciones las vamos a tener que hacer automatizas automatizando con algunos scripts que tenemos pero también verificaciones manuales y para que se mantenga cierta cierto nivel de diálogo no podemos tener lugar para 100 personas participando 100 grupos distintos participando entonces va a haber solo lugar para 30 grupos pero lo que y esto también es enfático es lo que queremos que participen la mayoría posible entonces la idea es que ustedes se junten también de a dos o de a tres y este uno de los del grupo haga la reserva de infraestructura ahora le decimos cómo y después trabajen en grupo y así vamos a tener 30 grupos pero cada uno puede tener una, dos, tres, cuatro la cantidad de personas que ustedes quieran y eso es la ventaja que tiene también es que dentro del grupo además del intercambio entre grupos a través del canal de Discord dentro del grupo también se ayudan y aprenden unos de los otros y aprendemos todos en realidad ¿está? les paso con Carlos que les va a contar un poco más de los detalles logísticos cómo reservar la infraestructura cómo conectarse al canal de Discord y sobre los premios también del viernes y van a tener acá el viernes si se desvelan a medianoche y se levantan y quieren configurar Hyperlocal ahí ojo con el tomar cerveza y después tratar de configurar servidores de NS no es una buena práctica pero bueno son libres de realizarlo como quieran a la velocidad que quieran y nada tienen acá hasta la mañana del viernes para hacerlo ¿sí? Gracias Nico bueno vamos a ir a lo necesario ahora para empezar a trabajar este es el ahí tienen el QR para ingresar al canal de Discord que se llama Hackathon DNS que les recomiendo que lo caneen ahí lo que les interese mientras les voy contando que tenemos premios vamos a tener premios para quienes logren completar algunas de las tareas tenemos para el no quiero decir ganador digamos el que pueda avanzar más tenemos una Hero Pro 7 y después tenemos algunas mochilas tenemos powerbanks así que bueno el viernes esperamos tener un cierre divertido con entrega de premios y todo este es el link les recuerdo para ingresar al canal de Discord donde vamos a conversar el Discord es gratuito ustedes se lo pueden instalar en el teléfono y en el escritorio en el escritorio tienen dos opciones pueden instalar la aplicación o pueden simplemente usarlo desde el navegador eso como le quede práctico a cada uno pueden tenerlo en los dos lugares a la vez hay seguramente gente que ya lo tenga porque es muy popular en el mundo de la gente que juega y se ha vuelto recientemente bastante popular en otros ámbitos también ahora vuelvo para este y este otro es el formulario de registro este es el que van a tener que completar para solicitar el acceso al lab eso fue sin querer eso fue sin querer no tenemos apuro así que escaneenlo tranquilos este es el del discord de vuelta alguno le faltó alguno de los dos links quiere que vuelva alguno particular sí el canal de discord en realidad este link no tiene tanto misterio en realidad este simplemente si ustedes reciben la invitación a discord general que se mandó a todos los inscriptos el canal es abierto cuando se logueen a discord lo van a ver ahí hacen click gracias Nico por esa observación hacen click simplemente ahí y si a alguno se le perdió el link de ahí de hecho vamos a poner el link al formulario también si a alguno se le perdió el link del formulario después lo ven en el canal de discord directamente como les decía y esto es me parece importante tenemos lugar para 30 como les comentaba al principio esto es un experimento es una actividad nueva entonces muchas cosas pueden salir mal desde ya les pido paciencia a todos y de hecho les pido su ayuda para animar las imperfecciones que pueda haber con lo cual si hay más de 30 yo los invito a que trabajen en equipo porque van a ver que tiene una cierta complejidad va a haber que investigar algo de información etcétera y de hecho me parece que la experiencia es más rica trabajando en equipo bueno y con esto me queda más que agradecerle a Nico y a David y agradecerles a ustedes por acompañarnos y espero verlos el viernes y poderles entregar premios a algunos de ustedes muchas gracias muchas gracias Carlos Nico David un fuerte aplauso para ellos muchas gracias por esta primera sesión de DNS Hackathon vamos a ver